Faltándome tú Mi vida se entristece Las estrellas ya no brillan El cielo se oscurece Faltándome tú Mi alma se anida El camino queda trunco Faltándome tú Faltándome tú Mi vida se entristece Las estrellas ya no brillan El cielo se oscurece Faltándome tú Mi alma se anida El camino queda trunco Faltándome tú Quisiera Que aunque te encuentres muy lejos Te acuerdes de mí Y sientas Vacío tan inmenso Faltándome yo Mi vida Regresa No puedo más vivir así Faltándome tú Mi vida Regresa Regresa No puedo más vivir así Faltándome tú Mi vida Mi vida Regresa No puedo más vivir así Faltándome tú Si Faltándome tú Gracias por ver el video.